A ver, cuéntame en qué equipo son, en qué categoría... Somos el equipo Kinde Explorer, en la categoría Aventura. Lo siento, queremos ganar el WIRE este año. Hemos estrenado duro, tenemos un montón de buenos oficiantes. Kinde, tenemos Explorer, tenemos en los Cervantes, tenemos el gimnasio Aventura Fitness, el Chipote Chillón, Tecnoescala, así que vamos con todo este año. ¿Cómo ha sido el proceso de entrenamiento? ¡Sacadola! Hacemos perdido, nos vemos en la montaña, nos perdimos, ¿qué más? Nos vemos, hemos ido a la playa, a la montaña, a Cervantes, al Kentucky, eso. Son buenos entrenamientos, duros. ¿Cuál es la clave para ganar? No tengo idea, no he ganado. ¿Cuál creen que es la clave? El trabajo en equipo, sobre todo. ¿Ya? Sí, y que los gastos de las estrellas se alineen para ganar. ¿Qué es lo que más les gusta del WIRE? ¿Y cuántos van a competir? Las peleas en Likra. Están todos sudados. Este es nuestro cuarto WIRE, ¿tercer WIRE juntos? Tercer WIRE juntos. Es rico pasar por lugares que nunca vas a pasar en tu vida. Entonces, estar cansado, llegar a tu límite. ¿Casado? ¿Casado? No, faltan los días, hay. Cansado. Pero llegar a tu límite, no casado, sino físicamente. Ya, chévere. ¿Qué mensaje les darían a quienes han estado y a quienes todavía no se lanzan? Puta, que vengan, que es hermoso, que entrenen, que es lugares increíbles, paisajes, te llevas con gente a la bestia. Tus mismos rivales, nuestros rivales más fuertes, son nuestros mejores amigos. Hay una hermandad súper chévere que no hay ningún otro aporte. Chévere. Los que ya han competido, solo sabemos lo que es. Disfrutemos y los que no, que vengan, que entrenen, que se animen, que es un estilo de vida bien chévere. Chévere. Gracias. Gracias.